¿Por qué compra la gente? Millones de dólares se han gastado cada año para tratar de averiguar por qué la gente compra lo que compra. Hace muchos años, cuando el vodka Smirnoff se introdujo en los Estados Unidos, gastaron una enorme suma tratando de introducir este licor en el mercado de las bebidas. Estaba en el número 19 entre 19 marcas de licores fuertes por varios años, y no importaba lo que hicieran, no podían venderla. La gente pensaba que era un vodka ruso, comunista, una bebida extranjera, una bebida europea, intentaron todo lo posible, y por más que intentaba, nadie la quería. Un día, el publicista de la cuenta de vodka Smirnoff estaba estudiando la bebida, como lo hacen los buenos publicistas, y encontró un factor muy interesante. Descubrió que si se bebía el vodka mezclado con cualquier cosa o solo, nadie podría olerlo en su aliento. Y sacó una hermosa línea que decía, Smirnoff le quitará el aliento. Pensó que habría un mercado para las personas que querrían beber sin que otras personas lo supieran, durante su hora del almuerzo o después del trabajo, y esa línea, Smirnoff le quitará el aliento, lo llevó a una segunda línea, Smirnoff lo dejará sin aliento. Esa línea y esa campaña simplemente llevaron a Smirnoff a los lugares más altos, y se ha convertido en una de las marcas más populares, y ahora hay otros 30 vodkas en el mercado de Estados Unidos, y venden cientos de millones de dólares anuales, porque una vez que encontraron la necesidad crítica que el producto podía satisfacer, pudieron diseñar una campaña de mercadeo que provocó ese éxito. Y yo estoy convencido de que todos los productos y servicios, si se analizan lo suficiente, se podrá encontrar la necesidad crítica que satisfaga a todas las personas. Y hasta que se encuentre esa necesidad y se conecte dicha necesidad fundamental con los beneficios clave de su producto, hasta que se unan la necesidad del cliente más el beneficio del producto, hasta que se pongan juntos, podrá lograrse el potencial que su producto puede ofrecer. Hablemos de algunas de las cosas con respecto a la identificación de las necesidades, o como decimos, calificar a nuestro prospecto, averiguar qué es lo que el prospecto quiere y ayudarlo a obtenerlo. ¿Está claro? Bueno, sabemos que todas las acciones que se llevan a cabo se dan como resultado de lo que se llama un fuerte disgusto. Un fuerte disgusto significa que antes de que cualquier persona compre algo, debe sentirse a disgusto con su condición actual. A esto le llamamos, si no hay necesidad, no hay venta. Si no hay disgusto, no hay presentación. Si encuentra a un cliente que está completamente feliz con lo que tiene, este no estará interesado en su presentación porque no tiene ningún área de disgusto que usted podría resolver con su producto o con su servicio. A esto le llamamos la teoría del ABC. A es donde está el cliente. Si el cliente está a disgusto o inconforme por cualquier razón, su trabajo es mostrarle la letra C. La C es un área o una posición de gran satisfacción y la B es su producto. Las personas nunca compran productos o servicios, sino que siempre compran el sentimiento de mayor satisfacción, el sentimiento de estar complacidos, felices, cómodos, liberados de alguna tensión o preocupación. Y solo usan el producto como el medio para lograr ese sentimiento. Así que no olvide que lo que vende en todos los casos es un sentimiento que su producto dará como resultado del prospecto que lo use. Y su primer trabajo en todas las conversaciones de ventas es identificar el área de disgusto. Ahora, lo que puede lograrse con muchas ventas y muchos vendedores lo hacen es encontrar a una persona que cree que está contenta y al mostrarle lo que su producto puede hacer por ella, seguramente le creará un disgusto, aunque en realidad este no exista. Pero en cualquier caso debe existir un disgusto y usted debe poder identificarlo antes de continuar con la presentación. Existen dos necesidades importantes para comprar. Una es el temor a la pérdida y la otra es el deseo de ganar. Todas las buenas presentaciones de ventas de algún modo incorporan el temor a la pérdida y el deseo de ganar. En otras palabras, uno de los temores a la pérdida del que hablamos en la sección anterior es la escasez. Temor a la pérdida porque a la persona le gusta, pero usted le sugiere que solo queda uno. El temor de no tenerlo a menudo será el factor desencadenante. O si puede hablarle de todos los diversos beneficios de los que disfrutará como resultado de comprarlo, rentarlo, etc., según el producto o servicio. Y el deseo de ganar puede ser el factor clave, pero no olvide, como siempre lo hemos dicho, que ahí está la emoción. Es la emoción del deseo o la emoción del temor los que marcan la gran diferencia entre que la persona compre o no. Esto nos lleva al por qué compra la gente. Las personas siempre compran para mejorar. Es muy simple. Las personas compran para estar mejor que antes. Su labor es mostrarle al prospecto cómo podrá estar mejor como resultado de usar su producto o servicio y mucho mejor, además, con respecto al precio de lo que hubiera estado antes. El siguiente punto es recordar que las decisiones de compra son emotivas y estas vienen desde el fondo de las profundas necesidades subconscientes que tiene el individuo. También está lo que llamamos el punto freudiano. Bueno, en psicología esto significa que todas las personas están preocupadas consigo mismas. Usted está preocupado por sí mismo, por sus problemas, con su salud, sus relaciones, sus ingresos, el dinero en su bolsillo. Todos con quienes habla están preocupados por sí mismos. Si le hace a una persona suficientes preguntas y le da la oportunidad de hablar largo tiempo, casi inevitablemente esto saldrá a flote. Le dirán cuál es su mayor necesidad, preocupación, problemas, molestia, perturbación u objeción, etc. Por eso decimos que hablar no es vender y los mejores vendedores son aquellos que hacen preguntas una tercera parte del tiempo y escuchan las otras dos terceras partes. Porque si escucha el tiempo suficiente y con interés, existe la tendencia en casi todos los seres humanos de manifestarlo y decirle lo que necesita saber para venderles. Y lo que usted está buscando en todas las conversaciones de ventas es lo que llamamos el botón caliente. El botón caliente es la razón número uno por la que una persona comprará su producto o servicio. Es el beneficio clave. El beneficio clave que esa persona está buscando. Y las personas a menudo tienen mucha precaución para darle sus botones calientes. ¿Por qué? Pues porque saben que si encuentra ese botón caliente, será para ellos muy difícil resistirse a su presentación de ventas inteligente. Así que su labor es encontrar ese botón caliente. ¿Cómo lo encuentra? Pues hay varias formas y estas realmente valen una fortuna. Valen su peso en oro para usted. La número uno es preguntar al cliente que si fuera a comprar su producto, ¿por qué lo compraría? En ese momento, ¿por qué querría hacerlo? Otra cosa es preguntarse usted mismo por qué sus clientes anteriores compraron ese producto. Y otra cosa que puede hacer que lo sorprenderá, como sorprende a la mayoría de los vendedores, es llamar de nuevo a algunos de sus clientes anteriores y decirles, señor y señora prospecto, ¿cuál fue el factor determinante por el que compraron el producto o servicio a nosotros o a mí? Y se sorprenderán con lo que les dirán. A menudo les dirán el beneficio clave que ustedes insertarán en su siguiente presentación de ventas. Algunas de las necesidades básicas que tienen todos los clientes y pueden verlas en el esquema, son la necesidad de seguridad, la necesidad de comodidad, la necesidad de estatus. El estatus es un motivo muy importante. El prestigio, el reconocimiento es un motivo enorme. Las personas pagarán cantidades enormes por él. Por cierto, dicen con respecto a comprar una casa, la casa básica simplemente es lo que se necesita como refugio y todo lo que va más allá de una casa básica es estatus o prestigio, en cierto modo. La salud es otro, mucho muy importante. La salud es otro factor motivante. Las personas siempre piensan en salud, el respeto. Las personas comprarán mucho con el fin de ser respetadas por otros, en especial, en algunos casos, para ser respetados por usted. Por eso los vendedores pueden satisfacer profundas necesidades subconscientes que tienen los clientes al ser respetuosos y darle cierto reconocimiento. La popularidad, el prestigio, el poder, la riqueza, el éxito, la amistad, todos estos son factores que orillan a la gente a comprar. La cuestión es que le eche un vistazo a esta lista y se pregunte cuáles de estos factores son los que originan los beneficios clave que las personas quieren cuando se trata de comprar un producto. Lo que está buscando es la oportunidad de oprimir el botón caliente, de encontrar una o dos cosas y no olviden que con respecto al botón caliente esta es la clave. Hablamos de la ley del 80-20 que un 80% del valor viene de un 20% de los factores y el botón caliente dice que un 20% de las características de su producto determinan un 80% de la decisión de comprar. En la mayoría de los casos es un 90-10. Este 90-10 indica que un 10% de las características de su producto o servicio determinarán un 90% de la decisión de compra. Si puede encontrar esta cosa o las dos, eso marcará la diferencia crítica. Y finalmente, el último punto con respecto a las necesidades de ventas es la calidad contra la utilidad. Muchas personas dicen lo nuestro es lo mejor porque tiene la mejor calidad y creen que tienen la sartén por el mango. Pero el hecho verdadero es que al cliente no le importa la calidad hasta que se le asegure que el producto o servicio hará lo que necesita hacer. La utilidad siempre va a la cabeza antes de la calidad. El único momento en que la calidad se discute es cuando la utilidad es la misma y la calidad es el factor decisivo. Pero el único momento en que se debe hablar de calidad es cuando se le dice al prospecto esto es lo que la calidad significa para usted. Este es el beneficio de una mejor calidad. Pero lo primero en cualquier producto o servicio es lo que necesita el cliente. ¿Será apropiado? ¿Servirá para lo que quiero? Son las claves para identificar las necesidades. Pero lo más importante es buscar uno o dos botones calientes clave o beneficios clave que su cliente pagará con gusto y después plantear todo lo que necesite para convencer al cliente de que él o ella obtendrá todo esto si compra su producto o servicio. Estas son las ventas basadas en las necesidades. Si no puede escribir su idea al reverso de una tarjeta de presentación no tiene una idea clara. Anónimo.